Y nuevamente, los cumbias de fuego, con la voz de Liliana, así, 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 y eso. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más. Todo daría, no importaría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Y nuevamente de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Y nuevamente, los cumbias de fuego, con la voz de Liliana. Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad. Yo te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz. Yo quiero cantar, 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 yo Y así queremos saludar A nuestros amigos Y a todas las radios Gracias por el aguante